Estaba diciendo ahora mismo, fuera de cámaras, chat, estaba ahora mismo, fuera de cámaras, chat, diciendo que me entristece bastante esta reacción y os explico por qué. Porque Cami es la última que nos queda por reaccionar del Coskin Rock y eso me sabe mal, tío. Hey, yo, what up, mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy el Abadoma, el valenciano, ¿cómo estáis? Preciosos, preciosas. Claro, es que es la última del Coskin Rock que nos queda por reaccionar un poco más de frío y es como la última vez que reaccionamos a un Coskin Rock, recuerdo que acabé con un hombro dislocado, chat, ¿vale? ¿Me faltaría una más aparte de esta? Buena noticia, chat, entonces seguimos. Es que, bro, este directo, hermano. Chat, este directo es tan abusar, o sea, es tan abusar, hermano, literal, es tan abuso, chat. Dios, qué abuso en directo este tema, bro. Hermano, este Coskin de Cami es para enmarcarlo en una pared, bro, y declararlo patrimonio de la humanidad, ¿me entiendes? O sea, es tan abuso, es tan buena, de verdad, ya está, o sea, el Coskin Rock de Cami de este año, chat, de ese año, fue 2020, ¿no, chat, o 2021? Es un abuso, chat, o sea, es literalmente la mayor gozada, es de los mejores directos que he visto en mi vida. Qué abuso. Hermano, yo es que escucho a Cami y es como, dale pa, ¿me entiendes? O sea, es que me transmite tanto, me hace sentir tanto, este Coskin Rock es súper especial para mí, por todo lo que ha significado, ¿no? Desde dislocarme un hombro, reaccionándolo en directo, hasta gozar con ello, y paso por mil fases siempre que la escucho, y más en este Coskin Rock, ¿me entiendes? Qué buena es, tío. Y entonces tú te pierdes. Y un día se me vino a la cabeza la frase esa de es un ángel que un día estaba arriba en el cielo, estaba mirando el mundo y dijo tengo que bajar a cantar para alegrarle la vida a la gente. Y se bajó, dejó de ser un ángel, se puso en un cuerpo de carne y hueso hermano y se puso a cantar. Eso es Kami hermano. Es increíble bro, es que es algo mágico, celestial bro. Y se te maten las veras cuando en tus sueños me vean. Esta noche es un poco más misterio, me duele estar los peligros si escucho tu voz. Y tanto ves que todo lo que el mío no encontrará nadie vio. Es increíble chat, sin palabras, ¿me entiendes? No hay palabras para definirlo, o sea, no hay palabras hermano. Simplemente disfrutemos de Kami, disfrutemos de Kami y todo lo que vaya sacando. Kami espero que saques música nueva pronto, anunció lo de la Anastasia como que el último álbum que iba a sacar unos extras y tal. Y anuncia gira en España ya. O sea, esto es algo que yo, Kami 2023, españita, ¿me entiendes? Está tardando ya en anunciarse el chat. ¡Dios! Hermano, es que es para levantarse, aplaudir, irse a... no sé a dónde, ¿me entiendes? O sea, es que... Y que te mate la pena, ¿sabes? En plan, te la he hecho tan... Y que te mate... Tres Kami es ahí en un segundo, bro. Kami, hermana, yo es que de verdad, o sea, no puedo, o sea, no puedo, hermana. Simplemente disfrutar, chat. Todos los que estáis o todas las que estáis viendo esto, yo creo que sentiréis muy, muy identificados conmigo. El sentido de decir, es que disfrutar, ya está, ¿me entiendes? O sea, es increíble, chat. Cuando en tus sueños veas, 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 que esta noche es un poco más de mío. ¿Qué vamos? Me duele hasta el ombligo si escucho tu voz. Es increíble, chat. Es increíble. De la manera que cierra esto, este Coskin Rock, nos queda un tema todavía. Gracias a Dios. Me habéis alegrado a mi tarración con lo de que nos queda un tema. Cierra esto, Kami. Gracias, eh. Abuso, pa. Chat. Abuso, ¿me entiendes? Abuso de Kami, abuso de Kami. Ganas del Coskin Rock que nos falta, de la que nos falta en directo, la traeremos al canal. Deja tu like y una suscripción para apoyar el vídeo si te ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Que vayas la vida con música, que es lo más bonito que tenemos. Yo soy el Aguadón Mel Valenciano. Te amo. Un besazo. Adiós. Gracias por ver el video.